... Esta diplomatura nació como una política de Estado en el marco del Consejo de Tierra, impulsado por las autoridades políticas del Distrito con el acompañamiento, el impulso y la voluntad de la Pastoral Social del Obispado de Quilmes, junto con la UNAS, que desarrolló este instrumento, esta herramienta didáctica pedagógica para empoderar y lograr los objetivos de un hábitat justo. Realmente, el llegar acá a la colación de la diplomatura de la Primera Corte es un logro importantísimo, porque de 40 estudiantes participantes que empezaron, hoy se gradúan 35. Es una permanencia y un trabajo muy importante de todos los compañeros que hicieron que vinieran, que pudieran participar, que pudieran desarrollar sus trabajos. Digo, el objetivo básico de esta diplomatura es empoderar a los compañeros y a los habitantes de los barrios más vulnerables en preservar sus derechos. El curso es la sistematización de muchos, muchos años de experiencia de la lucha por la tierra y la vivienda y del acceso justo al hábitat, de la historia de la Pastoral Social de Quilmes, que empieza con las tomas de Solano allá por los 70, y la experiencia de gestión y política de Estado del municipio de Florencio de Varela, con el Consejo Comunitario para la Tierra y la Vivienda, que es un organismo local de gestión participada, y las experiencias de lote con servicios que está haciendo Varela, que son únicas en el tercer cordón.